Tenemos aquí dos palitas con un diamante rojo cada una. En realidad no es un diamante rojo en cada palita porque por el otro lado tienen otro diamante. Hay uno por una cara y otro por la otra. Bien, nos quedamos una palita en cada uno. Vamos a ver si conseguimos que este diamante pase al otro lado. Una, dos, tres. Pues parece que pasó. Tenemos dos diamantes aquí, aquí ninguno. Y por el otro lado, claro, hay un diamante en cada palita. Vamos a ver si conseguimos que pase el de abajo. Pasa, pasa, pasa. Bueno, pues parece que pasó. Tenemos cuatro diamantes en una palita y ninguno en la de otra. Podemos hacer que el de abajo pase a la otra otra vez. Pasa. Y volvió a pasar. Podemos decir que pase el de arriba. Pasa, 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 pasa. Paso. Ya las tenemos como al principio. Un diamante en cada lado. Se puede siempre decir, vamos a hacer que pase el de abajo. Pasa. ¿Bien? Paso. Todo se puede dar a examen. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!